Mi Señor y mi Dios, Tú guardarás en paz el que en Ti confía. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a Ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de Ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hoy harás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Más destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. A ti alcé mis ojos. A ti que habitas en los cielos. He aquí. Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Oh Jehová ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio. hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Jehová es mi luz y mi salvación y mi salvación de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron ni cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová el rey se alegra en tu poder oh Jehová y en tu salvación como se goza le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien corona de oro fino has puesto sobre su cabeza vida te demandó y se la diste largura de días eternamente y para siempre grande es su gloria en tu salvación honra y majestad has puesto sobre él porque lo has bendecido para siempre lo llenaste de alegría con tu presencia por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del altísimo no será conmovido alcanzará tu mano a todos tus enemigos tu diestra alcanzará a los que te aborrecen los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira Jehová los desará en su ira y fuego los consumirá su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres porque intentaron el mal contra ti fraguaron maquinaciones mas no prevalecerán pues tú los pondrás en fuga en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros engrandécete oh Jehová en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío cantada Jehová cántico nuevo su alabanza sea en la congregación de los santos alegrese Israel en su hacedor los hijos de Sion se gocen en su rey alaben su nombre con danza con pandero y arpa a él canten porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo hermoseará a los humildes con la salvación regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado gloria será esto para todos sus santos aleluya cuando salió Israel de Egipto la casa de Jacob del pueblo extranjero Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío el mar lo vio y huyó el Jordán se volvió atrás los montes saltaron como carneros los collados como corderitos que tuviste Omar que huiste y tú oh Jordán que te volviste atrás oh montes por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos a la presencia de Jehová tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré está mi alma apegada a ti tu diestra me ha me ha sostenido pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra los destruirán a filo de espada serán porción de los chacales pero el rey se alegrará en dios será alabado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada Jehová Dios mío en ti he confiado sálvame de todos los que me persiguen y líbrame no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre Jehová Dios mío si yo he hecho esto si hay en mis manos iniquidad si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo antes he libertado al que sin causa era mi enemigo persiga el enemigo mi alma y alcáncela hueye en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo levántate oh Jehová en tu ira alzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto Jehová juzgará a los pueblos juzgame oh Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad fenezca ahora la maldad de los iniquos mas establece tú al justo porque el Dios justo prueba la mente y el corazón mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente él afilará su espada armado tiene ya su arco y lo ha preparado asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes he aquí el impío concibió maldad se preñó de iniquidad y dio a luz engaño pozo ha acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo en ti oh Jehová he confiado no sea yo confundido jamás líbrame en tu justicia inclina a mí tu oído líbrame pronto sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme porque tú eres mi roca y mi castillo por tu nombre me guiarás y me encaminarás sácame de la red que han escondido para mí pues tú eres mi refugio en tu mano encomiendo mi espíritu tú me has redimido oh Jehová Dios de verdad aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias más yo en Jehová he esperado me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción has conocido mi alma en las angustias no me entregaste en mano del enemigo pusiste mis pies en lugar espacioso ten misericordia de mí oh Jehová porque estoy en angustia se han consumido de tristeza mis ojos mi alma también y mi cuerpo porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos los que me ven fuera huyen de mí he sido olvidado de su corazón como un muerto he venido a ser como un vaso quebrado porque oigo la calumnia de muchos el miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida mas yo en ti confío oh Jehová digo tú eres mi Dios en tu mano están mis tiempos líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo sálvame por tu misericordia no sea yo avergonzado oh Jehová ya que te he invocado sean avergonzados los impíos estén mudos en el seol enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio cuan grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo acubierto de contención de lenguas bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada decía yo en mi premura cortado sois de delante de tus ojos pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba amada Jehová todos vosotros sus santos a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón a ti oh Jehová levantaré mi alma Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado no se alegren de mí mis enemigos ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido serán avergonzados los que se rebelan sin causa muéstrame oh Jehová tus caminos enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día acuérdate oh Jehová de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad oh Jehová bueno y recto es Jehová por tanto él enseñará a los pecadores el camino encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios por amor de tu nombre oh Jehová perdonarás también mi pecado que es grande ¿quién es el hombre que teme a Jehová? él le enseñará el camino que ha de escoger gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la boca mírame y ten misericordia porque estoy solo y abrido las angustias de mi corazón se han aumentado sácame tus conductas mira mi africción y mi trabajo y perdona todos mis pecados mira mis amigos como se han multiplicado guarda mi alma y líbrame no sea yo avergonzado porque porque en ti confié integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado redime oh Dios a Israel de todas de todas sus angustias alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que las quieren gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre ha hecho memorable sus maravillas clemente y misericordioso es Jehová ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto el poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones las obras de sus manos son verdad y juicio fieles en todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre el principio de la sabiduría y es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia diga ahora Israel que para siempre es su misericordia diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia desde la angustia invoqué a Aarón y me respondió Aarón poniéndome en lugar espacioso Jehová está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre Jehová está conmigo entre los que me ayudan por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes todas las naciones me rodearon mas en el nombre de Jehová yo las destruiré me rodearon y me asediaron mas en el nombre de Jehová yo las destruiré me rodearon como abejas se enardecieron como fuego de espinos mas en el nombre de Jehová yo las destruiré me empujaste con violencia para que cayese pero me ayudó Jehová mi fortaleza y mi cántico es y él me ha sido por salvación voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos la diestra de Jehová hace proezas la diestra de Jehová es sublime la diestra de Jehová hace valentías no moriré sino que viviré y contaré las obras de Ja me castigó gravemente Ja mas no me entregó a la muerte abridme las puertas de la justicia entraré por ellas alabaré a Ja esta es puerta de Jehová por ella entrarán los justos te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él oh Jehová sálvanos ahora te ruego te ruego oh Jehová que nos hagas prosperar ahora bendito el que viene en el nombre de Jehová desde la casa de Jehová os bendecimos Jehová es Dios y nos ha dado luz atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar mi Dios eres tú te alabaré Dios mío te exaltaré alabada Jehová que él es bueno porque para siempre es su misericordia el Dios de Dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone de Sion perfección de hermosura Dios ha resplandecido vendrá nuestro Dios y no callará fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez se la oye pueblo mío y hablaré escucha Israel y testificaré contra ti yo soy Dios el Dios tuyo no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al altísimo e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás pero al malo dijo Dios que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras si veías al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño tomabas asiento y hablabas contra tu hermano contra el hijo de tu madre ponías infamia estas cosas hiciste y yo he callado pensabas que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos entendés ahora esto los que os olvidáis de Dios no sea que os despedace y no haya quien os libre el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios disputa oh Jehová con los que contra mí contienden pelea contra los que me combaten echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda saca la lanza sierra contra mis perseguidores di a mi alma yo soy tu salvación sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo sin causa cavaron hoyo para mi alma véngale el quebrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prenda con quebrantamiento caiga en ella entonces mi alma se alegrará en Jehová se regocijará en su salvación todos mis huesos dirán Jehová ¿quién como tú? que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan me devuelven mal por bien para afligir a mi alma pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de silicio afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno como por mi compañero como por mi hermano andaba como el que trae luto por madre enlutado me humillaba pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía me despedazaban sin descanso como lisonjeros escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes señor hasta cuándo verás esto rescata mi alma de sus destrucciones mi vida de los leones te confesaré en grande congregación te alabaré entre numeroso pueblo no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas ensancharon contra mí su boca dijeron ea ea nuestros ojos lo han visto tú lo has visto oh Jehová no calles señor no te alejes de mí muévete y despierta para hacerme justicia Dios mío y señor mío para defender mi causa júzgame conforme a tu justicia Jehová Dios mío y no se alegren de mí no digan en su corazón ea alma nuestra no digan le hemos devorado sean sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día bendice alma mía a Jehová Jehová Dios mío mucho te has engrandecido te has vestido de gloria y de magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura que extiende de los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas el que pone las nubes por su carroza el que anda sobre las alas del viento el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros él fundó la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida con el abismo como con vestido la cubriste sobre los montes estaban las aguas a tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno se apresuraron subieron los montes descendieron los valles al lugar que tú les fundaste les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra tú eres el que envía las fuentes por los arroyos van entre los montes dan de beber a todas las bestias del campo mitigan su sed los asnos monteses a sus orillas habitan las aves de los cielos cantan entre las ramas él riega los montes desde sus aposentos del fruto de sus obras es hacia la tierra él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre se llenan de savia los árboles de Jehová los cedros del Líbano que él plantó allí anidan las aves en las hallas hace su casa la cigüeña los montes altos para las cabras montesas las peñas madrigueras para los conejos hizo la luna para los tiempos el sol conoce su ocaso pones las tinieblas y es la noche en ella corretean todas las bestias de la selva los leoncillos rujen tras la presa y para buscar de Dios su comida sale el sol se recoge y se echan en sus cuevas sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde cuán innumerables son tus obras oh Jehová hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables seres pequeños y grandes allí andan las naves allí este leviatán que hiciste para que jugase en él todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo les das recogen abres tu mano se sacian de bien escondes tu rostro se turban les quitas el hálito dejan de ser y vuelven al polvo envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra sea la gloria de Jehová para siempre alegrese Jehová en sus obras él mira la tierra y ella tiembla toca los montes y humea a Jehová cantaré en mi vida a mi Dios cantaré salmos mientras viva dulce será mi meditación en él yo me regocijaré en Jehová sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser bendice alma mía a Jehová aleluya alabad a Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladeros ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre de lo profundo de lo profundo oh Jehová a ti clamo Señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica que ah si mirares a los pecados ¿quién? oh Señor podrá mantenerse pero en ti hay perdón para que seas reverenciado esperé yo a Jehová esperó mi alma en su palabra he esperado mi alma espera a Jehová más que los sentinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana espere Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él y él redimirá a Israel de todos sus pecados bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre resplandeció en las tinieblas luz a los rectos es clemente misericordioso y justo el hombre de bien tiene misericordia y presta gobierna sus asuntos con juicio por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna será el justo no tendrá temor de malas noticias su corazón su corazón está firme confiado en Jehová asegurado está su corazón no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo reparte da a los pobres su justicia permanece para siempre su poder será exaltado en gloria lo verá el impío y se irritará crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá tributad a Jehová oh hijos de los poderosos dad a Jehová la gloria y el poder dad a Jehová la gloria de vida a su nombre adorad a Jehová en la hermosura de la santidad voz de Jehová sobre las aguas truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas voz de Jehová con potencia voz de Jehová con gloria voz de Jehová que quebranta los cedros quebrantó Jehová a los cedros del Líbano los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos voz de Jehová que derrama llamas de fuego voz de Jehová que hace temblar el desierto hace temblar Jehová el desierto de Cades voz de Jehová que desgaja las encinas Amo a Jehová pues ha oído mi voz y mis súplicas porque ha inclinado a mí su oído por tanto le invocaré en todos mis días me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del Seol angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo oh Jehová libra ahora mi alma clemente es Jehová y justo si misericordioso es nuestro Dios Jehová guarda a los sencillos estaba yo postrado y me salvó vuelve oh alma mía a tu gozo porque Jehová te ha hecho bien pues tú has librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes creí por tanto hablé estando afligido en gran manera y dije en mi apresuramiento todo hombre es mentiroso que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos oh Jehová ciertamente yo soy tu siervo siervo tuyo soy hijo hijo de tu sierva tú has roto mis prisiones te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová en medio de ti oh Jerusalén aleluya alabado siervos de Jehová alabate el nombre de Jehová sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre desde el nacimiento del sol hasta donde se pone sea alabado el nombre de Jehová excelso sobre todas las naciones es Jehová sobre los cielos su gloria quien como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas que se humille a mirar en el cielo y en la tierra él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos aleluya júzgame oh Jehová porque yo en mi integridad he andado he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear escudriñame oh Jehová y pruébame examina mis íntimos pensamientos y mi corazón porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad no me he sentado con hombres hipócritas ni entré con los que andan simuladamente aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar oh Jehová para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas Jehová la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria no arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos más yo andaré en mi integridad redímeme y ten misericordia de mí mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones bendeciré a Jehová roca mía no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti cuando alzo mis manos hacia tu santo templo no me arrebates juntamente con los manos y con los que hacen impidado los cuales hablan paz con sus prójimos pero la maldad está en su corazón dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos dale su merecido conforme a la obra de sus manos por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos él los derribará y no los edificará bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos Jehová es mi fortaleza y mi escudo en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia por tu verdad porque han de decir las gentes donde está ahora su Dios nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca más no hablan tienen ojos más no ven orejas tienen más no oyen tienen narices más no huelen manos tienen más no palpan tienen pies más no andan no hablan con su garganta semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos oh Israel confía en Jehová él es tu ayuda y tu escudo casa de Aarón confía en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo los que teméis a Jehová confía en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo Jehová se acordó de nosotros nos bendecirá bendecirá a la casa de Israel bendecirá a la casa de Aarón bendecirá a los que temen a Jehová a pequeños y a grandes aumentará Jehová bendición sobre vosotros sobre vosotros y sobre vuestros hijos benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres no alabarán los muertos ajá ni cuantos descienden al silencio pero nosotros bendeciremos ajá desde ahora y para siempre Aleluya Jehová no se ha desembanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí en verdad que me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de su madre como un niño destetado está mi alma espera oh Israel en Jehová desde ahora y para siempre te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviere yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos respóndeme cuando clamo oh Dios de mi justicia cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar ten misericordia de mí y oye mi oración hijos de los hombres hasta cuando volveréis mi honra en infamia amaréis la vanidad y buscaréis la mentira sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí Jehová oirá cuando yo a él clamare temblad y no peguéis meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová muchos son los que dicen quien nos mostrará el bien alza sobre nosotros oh Jehová la luz de tu rostro tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado júzgame oh Jehová porque yo en mi integridad he andado he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear escudriñame oh Jehová y pruébame examina mis íntimos pensamientos y mi corazón porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad no me he sentado con hombres hipócritas ni entré con los que andan simuladamente aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar oh Jehová para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas Jehová la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria no arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos mas yo andaré en mi integridad redímeme y ten misericordia de mí mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones bendeciré a Jehová salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres habla mentira cada uno con su prójimo hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos nuestros labios son nuestros quien es señor de nosotros por la opresión de los pobres por el gemido de los menesterosos ahora me levantaré dice Jehová pondré en salvo al que por ello suspira las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces tú Jehová los guardarás de esta generación los preservarás para siempre cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres Jehová te oiga en el día de conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios conceda a Jehová todas tus peticiones ahora conozco que Jehová salva a su ungido lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria ellos flaquean y caen mas nosotros nos levantamos y estamos en pie salva a Jehová que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es este rey de gloria Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es este rey de gloria Jehová de los ejércitos él es el rey de la gloria la iniquidad del impío me dice al corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida las palabras de su boca son iniquidad y fraude ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien medita maldad sobre su cama está en camino no bueno el mal no aborrece Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes tu justicia es como los montes de Dios tus juicios abismo grande oh Jehová al hombre y al animal conservas cuan preciosa oh Dios es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva allí cayeron los hacedores de iniquidad fueron derribados y no podrán levantarse oh Dios de mi alabanza no calles porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí han hablado de mí con lengua mentirosa con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa en pago de mi amor me han sido adversarios mas yo oraba me devuelven mal por bien y odio por amor pon sobre el alimpío y Satanás esté a su diestra cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado sean sus días pocos tome otro su oficio sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraño saquen su trabajo no tenga quien le haga misericordia ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos su posteridad sea destruida en la segunda generación sea borrado su nombre venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra su memoria por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso al quebrantado de corazón para darle muerte amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma y tú Jehová Señor mío favoreceme por amor de tu nombre líbrame porque tu misericordia es buena porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí me voy como la sombra cuando declina soy sacudido como la angosta mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura yo he sido para ellos objeto de oprobio me miraban y burlándose meneaban su cabeza ayúdame Jehová Dios mío sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano que tú Jehová has hecho esto maldigan ellos pero bendice tú levántense más sean avergonzados y regocíjese tu siervo sean vestidos de ignominio a los que me calumnia sean cubiertos de confusión como conmanto yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí y allá subieron las tribus las tribus de Jotá conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová porque allá están las sillas del juicio los tronos de la casa de David pedid por la paz de Jerusalén sean prosperados todos los que te aman sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en mano del valiente así son los hijos sabidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta alabad siervos de Jehová alabad el nombre de Jehová sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre desde el nacimiento del sol hasta donde se pone sea alabad el nombre de Jehová excelso sobre todas las naciones es Jehová sobre los cielos su gloria quien como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas que se humille a mirar en el cielo y en la tierra él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos aleluya que se Gracias.